¿Cansado de llegar tarde al trabajo? ¿No tienes a mano un reloj despertador o un teléfono móvil para programar una alarma? No te preocupes, no estás solo. Si tienes un PC con Windows 10 o como es el caso con Windows 11, te voy a enseñar cómo puedes poner una alarma en tu PC con Windows 11. De esta manera evitarás llegar tarde a tus eventos, reuniones de trabajo o directamente al instituto. También te recuerdo antes de empezar de que todo lo que vas a ver a continuación te lo voy a dejar fijado en la descripción del vídeo y en un comentario donde podrás ver un artículo escrito en mi página web donde te voy a enseñar todos los pasos mostrados en el vídeo. Por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas este artículo para que te sirva de referencia. Bien, ¿cómo podemos añadir una alarma en nuestro PC con Windows 11? Pues mira, es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es llevar el curso de ratón aquí al icono de búsqueda, la barra de tareas y escribimos reloj. Tal cual, entraremos en mejor coincidencia. Una vez abierto, veremos una pantalla como esta. Pues aquí nos fijaremos en la parte izquierda en esta barra lateral, donde podemos ver que podemos añadir un temporizador, podremos añadir este apartado que si lo introducimos podemos añadir lo que sería nuestra cuenta de Hotmail para poder configurar todo este apartado de alarmas, poner notificaciones, etc. Aquí, pues lo que hemos dicho, un cronómetro, aquí también tendremos un cronómetro hacia adelante, porque esto es lo que es una cuenta regresiva de un minuto, tres minutos. Y aquí si entramos, pues veremos la hora local o también las horas en distintos estados. Pues para crear una alarma tendremos que darle al icono que dice alarma y como podéis ver aparece un icono como con un timbre. Por defecto ya viene una alarma preestablecida a las 7 de la mañana, la cual podemos configurar. Para configurarla tendremos que hacer clic sobre la misma y nos aparecerá la opción de editar alarma. Aquí pues tendremos que poner lo que serían las horas, que podemos moverla hasta el formato 24 horas o el formato AM, que es el de madrugada que llega hasta las 12 del mediodía y también los minutos. Aquí podremos poner un mensaje personalizado para que cuando suene nos aparezca una notificación con la alarma y también con su nombre. Podremos activar esta función que nos va a permitir repetir la alarma a lo largo de los siguientes días. De esta manera podremos decir, venga pues yo trabajo los lunes, martes, miércoles y viernes, los jueves no. Y esta alarma pues va a sonar a las 8 y 4 minutos y se va a repetir durante todos los lunes, martes, miércoles y viernes. Aquí podremos seleccionar la melodía. Le voy a dar un poquito de volumen. Como veis son unas melodías así muy relajantes, no son muy estridentes. Y aquí en la siguiente opción pues podremos posponer la hora, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una hora o desactivarla. Una vez que esté todo a nuestro agrado le daremos a guardar y aquí pues veremos la alarma y cuántas horas quedan para que suenen y los días de la semana. Vale, pues llegados a este punto es posible que te preguntes, bueno y cómo desactivo esta alarma si no quiero que me suene más. Pues para desactivarla si os fijáis justo en el apartado de arriba de la derecha aparece esta pestañita que nos dice que está activada. Pues simplemente hacemos clic aquí y ya quedará desactivada. Y bien, ¿cómo podemos eliminar una alarma en Windows 11? Pues del mismo modo, hacemos clic sobre la misma, nos volverá a aparecer este apartado y si os fijáis justo arriba a la derecha aparece la opción de eliminar con un icono o una papelera. Hacemos clic sobre la misma y no tenemos ninguna alarma. ¿Qué quieres crear otra alarma nueva? Pues si os fijáis abajo a la derecha pone el símbolo de más de agregar una nueva alarma. Y aquí pues nuevamente repetimos el proceso, la configuramos, le damos a guardar y listo. Ya si queremos la desactivamos y la volvemos a eliminar. Y listo, esto ha sido todo. Ahora ya no tienes excusa para llegar tarde al trabajo, pues ya sabes cómo agregar una alarma en tu PC con Windows 11. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Aquí arriba a la izquierda tiene un vídeo que lo mismo te interesa. Aquí abajo a la izquierda tienes una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11 y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!